Sigue, sigue, sigue la fiesta Se fue ¡Gracias! Quiero que no me olvides todo lo que vivimos No sería tan fácil olvidar como te amo No sería tan fuerte desprenderse del pasado No sería en vano todo lo que te amo No sería en vano Todo lo que te amo no tiene ningún precio Todo lo que yo siento lo escribiría al cielo Para que cuando dé el momento de vernos Aunque Dios o me debe No dejaré de decirte Cuando te quiero Me ayuda Te quiero ¡Vamos! Te quiero Con palmas, con palmas Que no Que me digas amor Nos vemos Nos vemos Pero no No Es todo ¡Suscríbete al canal!